¿No vas a estar atentado? ¿Vas a estar en tu celular? Sí, yo me estoy dando un hombre ¿Eso qué tiene que ver? Hola gente loca, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Yo soy Saibet, Saibet's my mind Y el día de hoy vengo a mostrarles un unboxing de el chico de Puppet que organizamos el grupo de las Catarinas Seguramente para estas alturas de la vida ya vieron a quién me tocó darle Les dejo de todos modos el link en la cajita de la pizza para que vayan a ver qué tan darivosa soy como Secret Puppet y ya me llegó el mío Mi mamá se encargó de recibirlo y por estrictas órdenes ya no tiene el nombre de la persona ¿Era hombre o mujer? No me quiere decir Y de todos modos en la mañana me llamó el señor de envíos internacionales así que no sé si eso es una pista o no pero de envíos internacionales el péndulo y pues aquí está vamos a ver quién es es creo que ella o sea, si llega del péndulo obviamente lo compró o sea, lo mandó en línea y eso no me indicas no me da pistas y fue bastante silencioso mi secret no me dijo ni hola ni nada viene un libro y algo chiquito y las gomitas de café que siempre vienen y esta debe ser la notita de cupido secreto ok y el vestidazo si no sabes quién soy necesitas ayuda y el vestidazo ay no sé bueno, en lo que termino de confundirme dice un mundo feliz oh este es un libro clásico considerado como de las primeras distopías o la base de las distopías que ahora conocemos todos como los juegos de la hambre divergente yo lo voy a leer mi mamá lo vale y orale bueno, las gomitas estas son las gomitas y este es el libro y viene el ticket aunque esto no nos dice absolutamente nada y yo antes de mira tú yo antes de ti ya se va a estrenar como película y yo la vez que tuve la oportunidad de pedírselo a la editorial dije yo no le voy a pedir ese libro y después me arrepentí bastante porque dicen que es un libro muy bueno así que yo antes de ti de Jojo Moyes y este de Un Mundo Feliz y si ven mi cara de consternación no es que no esté feliz porque tenga estos dos libros simplemente no sé quién me los envió a lo mejor la ficha está en este por eso te lo enviaron no eso lo meten de cajón para que compruebes tu envío no 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 tienes que adivinar porque bueno es que no sé no hay pista no hay pista no tengo ni idea de quién es mi secret cupid eres un cupid un cupido secreto muy de pocas palabras y el vestido pues es que no pues no tengo ni la menor hasta este momento no tengo ni la menor idea de quien es mi cupido secreto así que muchas gracias por mis dos libritos y la estoy demasiado confundida el tiqueto dice nada mamá a ver donde lo compraron no viene a la dirección del péndulo el cliente de contado habla de la librería a ver quién a ver, a ver, a ver, o sea, dígame que no lo compro no pues no yo creo que dejo el video hasta aquí si tengo un poco más de información antes de editarlo o lo que sea pues ya cortaré y me verán diferente muchísimas gracias al cupido secreto les dejo una lista de los videos a los que ya les han entregado sus libros y estoy sumamente confundida son geniales los libros de eso no me estoy quejando simplemente estoy muy confundida y así no sé qué hacer así que bueno, yo soy Saibet de Saibet's My Mind en un momento me van a aparecer en mis redes sociales no sé quién es adiós pues sí, es muy secreto sí, es muy secreto bueno bueno ¿eh? ¿eh? Diego Salvatore ¿eres tú? ¿qué pasó? no, yo no soy no, ¿es en serio? no, yo no soy, en serio ¿cómo crees? pues es que no no sé yo me acuerdo que escuché que dijo el vestidazo pero fue Osvaldo pero Osvaldo no está no, Osvaldo no está jugando entonces pues sí, se me hace raro ¿quién más? no porque no Omar Vibrio no creo nunca le hablé no creo ¿no? no bueno bueno, igual saluda no, no, estoy ¿eh? igual saluda estoy grabando hola no, yo no soy el cupido de Saibet pero pues holis pues ni modo seguiré con mi duda eterna sí, a ver pues si no, pues ni modo dile así como de que no, pues no sé quién eres pero muchas gracias gracias pero muchas gracias pues sí ni modo no eres tú ¿por qué? no perdón por molestarte esta noche ¿verdad? no, no, está bien vale un beso ok bye igual, bye